¿Qué pasó? Todos preguntan asombrados ¿Qué pasó? Y tampoco encuentro ninguna razón No tengo ya que responder No tengo ya que responder Tan solo puedo admitir Que de mi corazón Una lágrima por ti brota No puedo soportar este quebranto No puedo ya seguir sufriendo tanto Tan solo puedo admitir Que de mi corazón Una lágrima por ti brota No puedo soportar este quebranto No puedo ya seguir sufriendo tanto Porque soñé con el amor Viví una ilusión Me vieron junto a ti Me vieron tan feliz Y ahora pregunta a mí No tengo ya que responder No tengo ya que responder ¿Qué pasó? Todos preguntan asombrados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquel lindo? Con aquel lindo y bello amor? ¿Qué pasó? Todos preguntan asombrados ¿Qué pasó? Y tampoco encuentro ninguna razón No tengo ya que responder No tengo ya que responder Tan solo puedo admitir Que de mi corazón Una lágrima por ti brota No puedo soportar este quebranto No puedo ya seguir sufriendo tanto Tan solo puedo admitir Tan solo puedo admitir Que de mi corazón Una lágrima por ti brota No puedo soportar este quebranto No puedo ya seguir sufriendo tanto Porque soñé con el amor Viví una ilusión Me vieron junto a ti Me vieron tan feliz Que ahora preguntan Y no tengo ya que responder No tengo ya que responder Papá chonco Tan solo puedo admitir Que de mi corazón Una lágrima por ti brota No puedo soportar este quebranto No puedo ya seguir sufriendo tanto Tan solo puedo admitir Que de mi corazón Una lágrima por ti brota No puedo soportar este quebranto No puedo ya seguir sufriendo tanto Porque soñé con el amor Viví una ilusión Me vieron junto a ti Me vieron tan feliz Y ahora preguntan Y no tengo ya que responder No tengo ya que responder Báilalo Con Tropicana Música 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 Gracias por ver el video.